Bueno gente, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso estamos en un reto que quiero hacer y que creo que puede quedar muy bien, ya sabéis que dije las promociones pero creo que esto podría estar muy bien y tan solo lo voy a hacer una vez y va a ser un vídeo ¿En qué va a consistir este reto? Consiste en un vídeo de 24 segundos, cada baja un segundo, tiene que ser una mua o algo así entonces cada baja que hagáis tiene que ser un segundo, con lo cual hará 24 y tienes que decir todas las palabras que se os ocurran que crimen, por lo cual buscarlas en Yahoo, no sé qué, escribirlas y en 24 segundos decir todas las palabras que creáis posibles que podéis decir y que rimen a la vez yo creo que es bastante simple lo que os he dicho y si no, bueno, vais a tener mi vídeo de prueba espero que os guste el reto y yo creo que cuando me mandéis un par de clics, yo creo que con 5 o 6 que me podáis mandar los pondré todos en un mismo vídeo, haré un vídeo específicamente para eso, el reto os acabará y dejaré vuestros canales en la descripción así que, un saludo a todos y nos vemos otro vídeo más de Call of Duty en mi canal, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!